Toma 325 Nos reímos porque nos está costando grabar esto No pasa nada, es la primera vez que lo hacemos Y queremos presentaros Super Narval y Medushock Eso es, Super Narval y Medushock Así que os lo vamos a enseñar, mirad Es en formato cómic con letras mayúsculas Super chulo para primeros lectores Y como lo mío es poner voces ¿Qué te parece si empezamos? Sí Dice Narval Hola Medu Hey Narval, ¿qué pasa? Hoy estaba a punto de ir a nadar un rato Después comeré algo, seguramente un gofre Y después me convertiré en superhéroe ¿Qué? Narval, no puedes convertirte en un superhéroe así como así Uy, ¿por qué? Bueno, los superhéroes llevan super trajes ¡Tachán! ¿Qué tal este? ¡Guau! Te ves súper bien Pero tienes un super nombre ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Súper Narval? Tiene gancho Pero, ¿cuál es tu identidad secreta? ¡Buenos días! ¡Guau! ¿Quién eres? Soy Clark Parker Wayne Un excéntrico trillonario también conocido como... Super Narval Identidad secreta Vale, lo admito Tienes una asombrosa identidad secreta Déjame ver ¿Qué más falta? ¿Qué más falta, John? ¡Un compinche! Oh, vas a necesitar un compinche Sí, un superamigo ¿Quién? ¿Tiburón? ¿Pulpo? ¿Tortuga? Tú, por supuesto ¿En serio? ¡Oh, super! ¿Pero cómo debería llamarme? ¿Electra? ¿Linterna azul? No, no, lo tengo ¡Ah! ¿Cómo? ¡Medushock! ¡La super compinche! Se me ha ocurrido este nombre Porque mi super habilidad es... Oh, no Narval ¿Cuál es tu super poder? Ah... ¿Puedes volverte invisible? ¡Ay! Lo intentaré A ver ¡Ya! ¿Puedes verme? Pues sí ¿Super fuerza? ¡Ay! ¡Esta sí que es una roca sólida! ¡Ay! ¡Que es sólido! ¿Sólido? Pues que es una roca muy dura ¿Puedes volar, echar fuego o algo? Puedo aguantar la respiración durante mucho tiempo Me parece que eso no cuenta Narval No puedes ser un superhéroe sin un superpoder Ya se me ocurrirá alguno Pero antes Hay algo súper importante que hacer ¿Salvar al mundo? ¡Albortar! ¡Qué glotón! ¡Om, om, 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 om! Creo que los gofres son mi superdebilidad Y aquí viene una página contándonos las características de los pulpos ¿De quién? De los delfines De los delfines Pero eso lo dejamos para que lo descubráis vosotros Voy a jugar Vale, yo me voy a almorzar ¡Ah! ¡Mu, om, om, om! ¡Mu, om! ¡Mu, om, om! Gracias.